Un aumento en la cantidad de corredores es lo que espera la Comisión Organizadora del Festival Luces del Valle en este 2019, que nuevamente asumió la coordinación de la carrera. Este año se habilitarán mini inscripciones para que más personas puedan participar. Otro detalle importante es que el proceso comenzará antes, pues se tomó la decisión de arrancar las inscripciones en septiembre para que la población tenga más tiempo. El costo lo están definiendo, pero podrían dar los 12 mil colones como el año pasado. La misma se hará en línea. En línea, el año pasado se hizo también acá en Escaja Recaudadoras, pero queremos hacerlo también en línea y aquí en la municipalidad. Queremos asumir el 100% también de esto, bueno, con el apoyo de dos patrocinadores grandes. Pero lo que queremos es no dejar por fuera todas esas personas que el año pasado no pudieron inscribirse por falta de veras de tiempo. Nosotros teníamos el año pasado contemplado 700 inscripciones y pudieron llegar a mil. Ya cuando llevábamos 800, 850 fue el límite que pudimos dar. Ya no pudimos por el tiempo de poder hacer más. Entonces, por eso queremos este año iniciar en septiembre. Para evitar inconvenientes como en el 2018, que corredores fueron extraviados en la ruta. En esta ocasión, los colaboradores tienen que conocer en su totalidad el recorrido. Creo que son cajes del oficio, ¿verdad? Hay experiencias que vamos obteniendo año con año. Ya vamos a tener más equipos de trabajo y vamos a reunirnos de manera más seguida con esos equipos de trabajo. Y junto con los patrocinadores vamos a estar haciendo visitas a las rutas. Vamos a estar haciendo varios recorridos desde el inicio. Pues para que todos, no solamente los que quieran participar, sino los miembros del equipo de apoyo, para que también tengan conocimiento de dónde es la ruta. O sea, la gente que nos va a colaborar va a tener también que hacer la ruta en carro, en bicicleta, como sea, pero tienen que tener conocimiento 100% de la ruta. La idea es también nuevamente subir el recorrido en línea. El año pasado se hizo una con dron y todo, se hizo una por internet. Y la subimos a la página de la municipalidad y a la página del Testamento del Valle para que la conocieran, porque eso no lo hicieron. Como dice usted, nos lo pidió un agente de Guanacaste, entonces dio la posibilidad de que lo pudiéramos abrir para todos. Es una única ruta, 10 kilómetros y esperan nuevamente que la población se sume. En los próximos días esperan dar más detalles del proceso de inscripción.